¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bueno, ya venimos a este gran evento que estaba tan esperado que por ahí con los papás, ahora sí que pues los estábamos mencionando desde pues hace mucho tiempo y pues ya como toda la gente sabe, por ahí va a estar el día de hoy las agrupaciones de ahora sí que la banda La Carbonera también por ahí Legítimo y el Internacional Conjunto Agua Azul y pues bueno, 15 años de Ashley, oiga y pues ire nomás, aquí le quería este, mandar saludos a toda la familia porque viene familia de muchas partes que viene siendo familia Colunga Contreras a todos los Colunga, a todos los Contreras muchos saludos, nos la vamos a pasar a toda vamos a divertirnos, y bueno 15 años de Ashley, ahora sí por aquí en Las Negritas, Guadalcázar, San Luis Potosí miren nomás, qué bonita entrada ahí están todos los nombres de las personas que participaron pues qué bonito se ve esto, qué bueno que hagan eso por su pueblo, ya nos vamos a grabar Dios me lo bendiga mucho, y arre por si alcanzan, y vámonos pues aquí vamos ya estamos de Negritas, miren Negritas vamos para allá, 7 kilómetros voy a esta enseñera ahí están todos invitados a agrupaciones legítimo y internacional conjunto Agua Azul vámonos allá vamos así como lo hacen en mi rancho vi que saben miren nomás aquí vamos llegando a Negritas Guadalcázar, San Luis Potosí creo que está el escenario está ¿se va por acá? sí, vamos a ir por acá con la familia ahora sí que de Ashley los papás de Ashley que viene siendo la familia ahora sí que con Lunga Contreras oiga es el señor al rato lo veo y de repente sale mira mi abuelito mi tío eso es lo bonito miren ah no, aquí vas a donde va a ser el baile no, aquí no es ahí va a ir al patrón andamos perdidas perdidas pues dicen que atrás de la telesecundaria ala madre mira micheladas vampiros y rosas ¿eh? ¿qué hubo? ¿qué hubo? mira estas ¿cómo se llaman? mira, ya se me hace rupa de otro señor me hace rupa de la telesecundaria me hace rupa de la telesecundaria me hace rupa de la telesecundaria y me hace rupa de la telesecundaria que adoran el zapato puedo ver es bueno mi amigo 24 me hace rupa de la telesecundaria mi amigo que señas nos dan no, 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 no yo digo yo digo pa allá yo digo cual aquí no tenemos que darle derecho es esta escuela no, seguimos perdiendo a ver si estamos por acá, dice que todo derecho y lo que nos regresamos pues ya dimos, ya dimos aquí no habíamos dado este solar como está vamos, aquí llegamos, aquí llegamos ya están arreglando todo para la comida todo, ahorita vamos a meter y después nos vamos a la misa, a la misa que es aquí ponte enfrente si, aquí mientras ahorita vemos mi compadre ya estaba trepado de aire y andan en pijama no quieren que lo grabe, ahorita pues ya lo grabe mi compadre ya ayudando y 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 el área tequilera de la que pidan usted viene siendo familiar amigo vengo siendo abuelito de la señorita quinceañera abuelito después es por parte del papá así es cierto ahorita me dijo entonces son familia colunga ellos son ella es la familia colunga contreras colunga contreras la que si mire oiga por ahí me mandan mensaje también vienen unos de donde de otras partes ya si vienen unos de saltillo no o no o de donde de otras no me acuerdo que lugar me dijeron que venían de otras partes también si de Puerto Isabel and le no pues va a venir maria familia mire y de 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 también ya que es una chevrolet de 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 y de 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 72, 73 Mira, ahorita te vas a hacer una foto de la trocona que dice esta chida y mire pues bien arreglada va a estar todo color azul aquí bueno, pues ahorita vamos a seguir grabando por acá aquí estamos con el abuelito, perdón su nombre nuevamente Don Guadalupe Carrizales aquí estamos, andile pues acá andamos eh ahorita ya vamos a subir unas fotos con la quinceañera también por ahí, ya mis compadres acá poniendo los capelos, todo aquí al rato va a estar la banda La Carbonera y bueno de repente se roban las bolsas o las ponen en la basura confundiendo que son otra cosa, ya me llegó el chisme que si encontraron todo eh, ya estaban dando recompensa yo, no hay bronca pasenmelo yo, no voy a decir nada eh fueron encontradas en la basura en la basura se confundieron verdad aquí oiga pues, ustedes ya cuantos entonces ya apenas llevo el segundo, ustedes ya llevan como unos veinte no desde noviembre no han descansado pero que bueno bendito te van a ver eh puro trabajo puro trabajo, puro trabajo aquí estamos ahora sí que desde Magdaleno Cedillo tú la Tamaulipas tú la Tamaulipas pero ya en lugar de pastelería así va a seguir siendo pastelería Dali ya le van a cambiar pastelería toldos este todo evento completo evento completo ya al rato los mariachis van de no, es que bueno bendito dios ahí se fue viendo el progreso poco a poco y han llegado ya a consolidarse se pusieron en un nivel bien alto eh que bueno, eso me da mucho gusto y bueno pues aquí estamos todo eso también es de ustedes todo todo mire si quieren todo por ahí ahora sí que esto ahorita voy a etiquetar por ahí este como se llama lo que los de trabajo que ya he etiquetado muchas veces traen mesas, traen sillas este, toldos mesa, no sé como, residencial o como se llama esa mesa de postres mesa de postres ah pero si esa como se llama el trono y todo lo que hace es muy bonito eh 100% ya ni para que mencionar ya se recomiendan solas ellas al 100% y es lo bonito eh al rato falta una carreta también van a traer carreta con caballos y todo todo completo es lo bonito y cuantos años tienen con el negocio oiga dos años y así han crecido un tanto que bueno en dos años eh mire y no hacen préstamos de dinero de repente ah de aquí están los teléfonos ya los di dale pastelería ahí dice ahí están los teléfonos ahí están los teléfonos ahí está todo para que si quieren ocupan eh dependiendo y si tienen de repente es nada más para un evento o también pueden tener todos para otros eventos depende de cuántos tienen ah bueno aquí viene siendo para cuánto aquí es para doscientas personas doscientas personas son cuatro toldos doscientas sillas veinte mesas y miren aquí está todo eh al rato traen el pastel traen todo traen el snack traen todo 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 depende como lo quieran ahí están pues acá estamos los chambelanes son chambelanes solteros todos todos pisteadores todos buenos para el baile mire aquí está baila y sexy para que hay que darle cuantos bailados van a hacer ustedes? uno nada más? no no quiere nada la gincinera ah bueno vals quiere que se haga el baile de corto? si no quiere perderle tiempo lejito no no más está bueno pues acá están los chambelanes cuantos van a hacer ustedes? catorce catorce ellas quince está bueno pues bueno muchachas ya saben solteros si quieren bailar despuesito que terminen ya están son de ellas voy a estar a la lista luego ay jajaja ya digo compadito ya digo mire pues acá estamos aquí es la casa de los abuelitos de su jefe también de su jefe también aquí ah si es cierto es que ellos ven aquí también ahi viene el otro chambelan ah no compadre ya iba a decir soltero o casado bien ganchado bien ganchado compadre bueno estamos en vivo mire ahora si que pues las personas que quieran venir a la fiesta porque pues allá andan muy alboredad y me preguntan pueden venir? no si claro todos están cordialmente invitados si de repente quieren venir echarse un taco? claro seguro hay cuatro vacas si no más cuatro ¿te vas a dar comida familia? barbacoa cuatro vacas ahí y la chevega bastante cheve también tequila y todo y la banda la banda es la carbonera si verdad la que va a venir ahorita y posteriormente va a estar legítimo y lo que viene siendo el conjunto internacional agua azul pues bueno y aquí vamos a estar hasta que hora más o menos como hasta las 6 7? si como a las 6 más o menos ah bueno y aquí se trataron y aquí vamos para el campo porque va a haber tierra compadre ya vi andamos perdidos y estamos por allá no sé si va a haber algo está bueno a ver si andan de negro de modo tejanas grises para el rato ya estamos ya estamos pues mire acá estamos ahorita también están los que ven ya 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 hablamos con el abuelito a ver si no se corta no pues ya alcanza por acá acá me decían que estaba mi compadre como se llama usted compadre? yo me llamo eladio verdín garcía andele usted viene siendo familiar amigo? si si es mi sobrino el de la quinceañera andele y pues ahorita yo siempre digo los que son familiares toca una buena frega ahorita andar ayudando ande haciendo matando animales y todo y quien fue el bueno de la baracoa? esta buena se va a quedar muy bien si digo pero que quien la hizo? la hicieron otros peladitos de acá de acá del ranchito andele ellos además vinieron y le hicieron y ya ustedes la van a sacar si es todo andele mi compadre que anda corriendo por allá ahhh compadre usted que es familiar amigo? si es un amigo andele viene aquí a apoyar a si vengo y dale aquí a andele y mi compadre acá? vamos ahí que dice nada pues ahí vamos para allá yo soy primo de ah primo? mi sobrino es todo compadre son aquí originales todos de negritos? somos todos de negritos que bueno y mi compadre que esta por acá? igualmente andele los mismos ahí los mismos los amigos y mi compadre que anda por acá? somos de cerritos de cerritos compadre? si venimos a hacer el trabajo a maquillarlas ah maquillarlas me estaban diciendo que son andan también ahorita les toca una buena frega todo diciembre pero bendito dios hay trabajo gracias a dios bueno y ahí tienen página ellas? si como se llama la página? twins creo por ahí tiene tarjetita ah bueno yo también la pasa para ponerlas ahí y pues bueno son maquillistas porque aquí pues todos lo que son toldos pasteles barbacoilleros todas las señoras que andan haciendo la comida de peinables bueno maquillaje más bien y pues todos 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 aquí son parte de lo que vienen siendo las fiestas de diciembre pues que bonito se ve con color azul y color perla ahorita vamos a subir con la quinceañera para ya los últimos detalles ahí porque nos vamos a ir a la misa y pues bueno acá andamos desde Negritas, Guadalcázar, San Luis Potosí Dios me lo bendiga mucho y arre porque se alcanzan y amonos pa'l baile que personas no pudieron venir compadre? o van a estar mucha familia? ah bueno hay unas que no pudieron venir verdad por circunstancias este por tiempo no alcanzaron a llegar pero les mando un saludo a todos a mis cuñados a mis tíos a mis primos verdad que yo hubiera querido que estuvieran aquí pero bueno no se pudo pero como quiera no están físicamente pero de sentimiento aquí están es todo por ahí me mandan mensajes quien fue? hay uno que vino de fuera que me mando uno de esos de chicharrones o no fue usted por la página o si? no que como que unas ollas que dice ya estamos aquí y me habían dicho de Saltillo o algo así o de otro lugar por acá o vienen unos familiares de mi esposa de acá del lado de Coahuila andile por esos rumos o algo así me dijeron porque me manda un mensaje y este que ya estaban ahí las ollas y todo porque me decían viene también familia de Matamoros si también viene una tía de Matamoros y también aprovecho para mandar un saludo a mis tíos a Josefina Roque y Javier Roque a mis primos Guadalupe Roque y Javier Junior Roque y a mis cuñados Ricardo, Armando y Carlos Contreras con toda su familia o sea de su familia todos incluidos o sea todos le mandamos saludos y como que ahora vamos a estar grabando en vivo para que va a empezar aquí la banda a que horas? tenemos destinado a la hora que empiece la comida ahorita vamos a ir a lo principal dar gracias a Dios y después de ahí ya nos venimos para acá bueno pues un saludito a todos ahí pues acá ya llegaron los chambelanes y pues ahora sí que la familia que no puede venir pues esperemos que vean las transmisiones bueno pues acá estamos mire ahorita vamos a seguir grabando vamos a seguir bajando cosas aquí para tener todo listo para el rato mire ahí va quedando ya ahí va quedando pastelería dali toldos mesas sillas y todo pastelería todo lo que trae ahí ahorita van a ver ya cuando esté arreglado como se ve bien bonito y por este lado tenemos usted es tía? de donde viene usted oiga de aquí? de Matamoros de Matamoros mire un saludo para Matamoros Tamaulipas mire espérame vamos a ver hay esas cosas de Matamoros Tamaulipas a quien le mandamos saludos oiga a todas mis amigas de Matamoros Tamaulipas y a mis hermanas que están en el en Texas en especial a mi hermana Reina Verdeen que se viene a Roque es todo hasta acá aire y buena fiesta que va a montar y ahorita va a haber tierrita vamos a tener fiesta buena barbacoa y todo y en el baile va a haber mucha tierrita mucha para disfrutar bien la fiesta si vamos a disfrutar la fiesta muy bien es todo bueno aquí le mandamos saludos de la tía de Matamoros ahí van los arreglos mire quien viene por aquí la abuelita de Ashley saludos para mi gente de Estados Unidos le mando muchos saludos la familia Roque la familia Roque buena mire ahora si se quiere grabar vea bien guapa la abuelita bueno pues aquí estamos mire la familia Roque hasta Estados Unidos les mandamos saludos y ya vamos ya están sacando los arreglos mire ahí están los arreglos que dijeron que dijeron mas arroz mas arroz mas arroz mas arroz de donde son ustedes oiga de aquí si de aquí andele mire que bien que traen ahí compadito los frijolitos frijolitos ay papá a la charra es todo es todo y la señora que viene allá arriba quien es es la perfecta yo es familiar a la abuelita mire a la abuelita mire de la quinceañera a ver le toco hacer los frijolitos si es todo como les digo a todos los familiares les toca les toca estar acá lo que viene siendo en la comida en todo y pues ya vienen los frijolitos va a haber salsa verde barbacoa todo mucha comida muy rica arroz todo todo y bueno aquí estamos con la tia con la tia de la quinceañera de donde viene usted oiga de aqui del progreso del progreso mire que esta aqui en la entrada verdad si esta en la entrada de las negritas andele pues oiga pues ahora si que le toca unas palabras para la quinceañera ay pues que le puedo decir a mi hija pues que se la pase muy bien este que disfrute su fiesta y pues que que le puedo decir pura felicidad andele y a divertirse mucho porque la fiesta va a estar bien buena va a estar todo muy bien banda y música para aventar para arriba y todo estaba bueno saludos a alguien que saludos pues a que no puedo venir a mis tíos que no pudieron venir que están por allá en texas a mis primos que están en grisiana y a alguien bien especial que es a mi hija a quien a mi hija a mi hija que no pudo venir tampoco andele ya tiene rato que está allá como seis meses seis meses y la extraña verdad si se leo yo y bueno pero bueno vamos a grabar todo para rato darle mandando saludos en vivo y mandarles a ellos que no se me pase nada para allá tenemos colocada la antena para que se grabe todo bien bonito muchas gracias su nombre me dijo leticia leticia ahí estamos y acá la abuelita mire ya mandaron saludos pero nos faltaron los saludos para la nieta oiga unas palabras oh si quiero mandarle muchas felicitaciones a mi nieta la niña Ashley Colunga Contreras y quiero desearle que se divierta todo su evento que se le realizó que también se divierta mucho en su baile que lo disfrute porque no se cumplen 15 años dos veces así es y bueno pues vamos a disfrutar aquí estamos en la casa de estamos en la casa de Javier Colunga Josefina Berlín se les invita a todas las personas que nos están viendo que gusten acompañarnos aquí estamos para servirles porque va a haber mucha comida y mucha cerveza y mucha música mucha música mucha comida mucha cerveza oiga y quien está aquí al lado de usted aquí está mi nieta Jade Colunga Contreras es hermana de la quinceañera ¿cuántos años tienes mi amor? ocho ocho y bueno ¿qué se llama? Jade Jade mi amor ¿cuántas palabras para tu hermanita que cumple 15 años? que cumpla más que Dios la bendiga pues que me la cuide mucho ¿y cuánto la quieres? mucho mucho muchas gracias que bueno pues aquí estamos mire ¿cuántos años más la otra quinceañera? ¿cuántos años? ¿cuántos años tienes? ocho ocho ya en siete años mire siete años si la quinceañera de primero Dios primero Dios pues yo lo bendiga aquí seguimos y ahorita me había hecho también mensaje para Estados Unidos ¿a quién? para la familia Roque Josefina Roque Javier Roque este Junior Roque Lupita Roque y toda su familia que no pudieron acompañarnos pero que ellos de corazón están con nosotros ¿sí? les mando muchos saludos a ellos Andrea muchas gracias aquí está la abuelita de la quinceañera predicciones y ministro clima le ranı le rano y le rano le rano y le rano le rano le rano y le rano ra la rana la rana y y va a salir también a mí a mí me dicen el diablo hoy y un corrido les compuesto aquí en todo negrita lo mismo yo no sostengo ahí por la hierba buena ahí yo tengo mi puesto en Guadalupe ese corrido quién es? el diablo ahí empresa Guadalupe ahí tengo yo mi nido nunca he sido muy cabrón ni voy a Estados Unidos a veces traigo un dólar y a veces soy mantenido aquí está la familia aquí están los abuelitos mire eh una reina mire ahí está la princesa pues aquí está así con sus papás y bueno ya nos vamos a la misa mire qué bonita color azul rey se dice el color las tías que vienen por allá la abuelita está bien contenta bien guapas todas el papá de la abuelita bien galanes y no frías compadre como se debe de ser miren cuáles van a ir en esta? ok miren cuáles van a ir en esta? ok miren cuáles van a ir en la foto miren adelante 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 acá están miren los muchachos están muy dedicados es fuerte bueno y preséntanos con quien está oiga yo con mi esposo ajá de donde esté compadre? de Progreso de Progreso ya listo compadre? de Progreso ya listo compadre? que bueno a divertirse mucho para el baile para el baile verdad? y pues vamos a llenarnos de tierra porque va a haber tierrita va a haber harta tierra ahora sí a quien mandamos saludos compadre? pues a mi hermano que está allá en Texas y a mis tíos ándale pues pues bueno ya vamos a la iglesia ahorita por primera tarea gracias a Dios y posteriormente bueno seguimos grabando acá porque sigue lavando la carbonera en un ratito más oiga vámonos a la iglesia ya vamos para la iglesia ya vamos para la iglesia y va Ashley o sus papás ya rem por que nos alcanza en otras vuelas y caballos por que se alisten los clientes que da ropa en esos cuacos no sabía para mi compadre Marito Ruiz y puro cabalcales de ese ya aquí bajando Ashley ya aquí está Ashley miren sus abuelitos ahí llegaron también y bueno vamos a darle a la iglesia aquí vamos ya a la iglesia y mira pues acá estamos eh que guapa la mamá por eso no salía verdad y señores esta es mi mujer y su niña muy guapa también y la otra princesita que ya en 7 años la otra quinceñera son nada más dos niñas oiga pues antes de entrar a la iglesia unas palabras para su hija que le deseo lo mejor y que pase un bonito día y que la queremos mucho y que le deseo todo lo mejor y aquí el papá igualmente o sea ella sabe que es la luz de nuestros ojos y la queremos y le estamos haciendo su fiesta y que la disfrute al cielo es todo miren aquí estamos ah nos faltamos papás porque la niña ya nos dijo unas palabras de su hermanita también eh es lo que tenemos aquí sus padrinos y sus papás papás son ustedes ya vamos a pasarlos por acá tú también bueno pues pasen sean bienvenidos pero así Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Lo mismo has puesto a nuestras manos Se trulygan todos ustedes Levantemos el corazón Dime gracias al señor nuestro Dios Sılaher Padre Salvador Tu has querido ler�onarnos a tu presencia para celebrar esta fiesta en el video para alabar para decirte lo mucho que te amamos que alabamos por las cosas bellas que has hecho en este mundo por la alegría que da hasta nuestro corazón que alabamos por la luz del sol y por tu palabra que duda en nuestras vidas te damos gracias por esta tierra tan maravillosa que nos ha dado por quien es la vida por habernos hecho un renal de la vida realmente el Señor nos ama hacia de nuevo hace maravillas con nosotros por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria y cantar a los ángeles ángeles el Señor oh sana en la santo 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 cuando acabaron de cenar tomó una copa conmigo te agradeció de nuevo y la pasó a sus discípulos diciendo y bebo a todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el valor de los pecados hagan esto en conmemoración mía y que será derramada por ustedes y por los pecados de miércoles este es el misterio de los pecados quien se entregue en nuestras manos para ser víctima de la reconciliación y de paz sacrificio nuestro en el cual nos conocemos aquí escuchamos Señor Dios nuestro y darnos tu espíritu a quienes participamos en este marquete bucarístico para que vivamos cada día más unidos en la iglesia con el hermano Francisco con nuestro mismo para que vivamos a besar y con todos los que sirvan a tu pueblo no te olvides de las personas que amamos voy a desgraciarnos por tu hija, Asina y Denise por sus padres, hermanos y amigos te encomendamos también Padre a todos aquellos a quienes diéramos que de paz en silencio de nosotros a los propietarios y recibenos con amor y alegría de tu casa y un día reúne junto a ti Padre con la Virgen María Padre de Dios y Madre de Nuestra que en donde todos los amigos de Jesús nuestro Señor te cantemos en fin el cántico de la paz por Cristo con él y en él te ofrecemos a ti Dios Padre y mujer en la unidad del Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén. 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 de ustedes, ahorita medio se ven las caras de ustedes como están los escudos, pero ella nos reconoce, nos conoce a ustedes, su presencia por lo decir es un regalo bueno para ella, yo sé que bastante, si te le van a llevar el regalo sería la fiesta, ahorita vamos a dar un regalo, vamos a dar un aplauso a ella, muchas felicidades gracias por acompañarme de la misa y pues yo espero la comida también gracias, muchas gracias trae una medallita para merecir aquí señor que eres el sitio de la vida y de la vida y de la vida y de la vida muy bien gracias gracias tenemos gracias al Señor por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador y tú hermano ¿por qué no cantas? las alabanzas a Cristo el Salvador y tú hermano ¿por qué no cantas? las alabanzas a Cristo el Salvador tenemos gracias tenemos gracias al Señor tenemos gracias tenemos gracias al Señor tenemos gracias al Señor tenemos gracias tenemos gracias al Señor ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!